Muy buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. Con el permiso del presidente de la mesa directiva. Lamentablemente México tiene un gran rezago en temas de educación, lo que ha obstaculizado su desarrollo durante las últimas décadas. La educación es de carácter prioritario, ya que la impartición del conocimiento es sin duda el eje central para el progreso del país y es vital para combatir la feroz desigualdad que concierne a todos los mexicanos. La calidad educativa debe entenderse como la capacidad de proporcionar a los alumnos el desarrollo de valores y actitudes acordes con la sociedad para así garantizar una calidad de vida óptima. Esto garantizará que los jóvenes se conviertan en personas productivas y exitosas a nivel personal. Además de ser un aspecto fundamental en donde se contemplan elementos que podrían marcar un antes y un después en cuanto al desarrollo económico, social y político para el país. Es necesario hacer hincapié que no se están obteniendo los resultados esperados en el sector educativo. Las escuelas no cuentan con calidad educativa y ni hablar de las penosas instalaciones. El recurso se ama al empleado y el minúsculo desempeño es doloroso el resultado. A continuación citaré al presidente al presidente de la comisión de educación pública y servicios educativos en donde hace mención de ligero incremento al presupuesto del sector educativo y de las disminuciones en el mismo. De acuerdo al proyecto del PEF para el ejercicio fiscal dos mil quince, resalta una disminución en la educación intercultural y bilingüe del trece por ciento respecto al año anterior. Asimismo, para la dirección general de educación indígena en seis punto siete por ciento. La comisión nacional de libros de texto gratuitos disminuyó tres punto setenta y cuatro por ciento. El instituto nacional de lenguas indígenas punto noventa y ocho por ciento y la educación para el desarrollo rural veinte por ciento. En lo que respecta a la educación media superior, el colegio de bachilleres decretó en punto cincuenta por ciento y el decreció en punto cincuenta por ciento y el CONALEP en cinco punto cincuenta y cinco por ciento. Por el contrario, los recursos destinados a instituciones de educación superior proponen un incremento, el colegio de México subió tres por ciento, el centro de investigación y de estudios avanzado del Instituto Politécnico Nacional aumentó tres por ciento, el IPN cuatro punto sesenta y dos por ciento y la CIMBESTAP aumentó tres por ciento. El IPN cuatro punto sesenta y dos por ciento, la Universidad Autónoma Metropolitana tres por ciento y la Universidad Nacional Autónoma de México cuatro punto ocho por ciento. El presupuesto que se asigna año con año a la Secretaría de Educación Pública en promedio es mayor en comparación con los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Sin embargo, nos encontramos posicionado entre los últimos lugares en cuanto al aprovechamiento. Esta es la razón principal por la que propongo con esta reserva que se aumente el diez por ciento a los rubros castigados en la misma proporción en la que se hizo la disminución y se mantenga el aumento a los demás, con el objetivo de fomentar la expansión de la oferta educativa para las escuelas de calidad. Este recurso puede salir de lo designado a la Secretaría de Gobernación en el rubro de programa de Ciencia y Tecnología e Innovación y así evitaremos que haya un mediocre pero ligero incremento en algunas secciones y una gran disminución en la mayoría. Es cuanto, señor presidente. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.